¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! Caillou ayuda. Caillou y su familia estaban cenando. Todos estaban comiendo, todos menos Rosy. Por favor, termina la cena, cariño. ¿Qué te pasa, Rosy? Mira, Rosy, yo he terminado. No has comido nada. ¡Rosy no hambre! Pero los espaguetis están ricos. Caillou se preguntaba por qué estaría tan alterada su hermanita. Y la mamá y el papá observaron al bebé pajarito batir sus alas y volar el solito. Pensaron que el pajarito iba a ser un chico grande. Digo, un pájaro grande. ¡Fin! Ha sido un cuento muy bonito, Caillou. Gracias. ¡Pío, pío! ¡Mira, papá! ¡Soy un pajarito! ¡Pío, pío! ¡Yo soy el papá pájaro que viene a llevar al pajarito de vuelta a su nido! ¡Hazlo otra vez! ¡Ajá! Es hora de que el pajarito se vaya a dormir. ¡Oh! Yo quería contarte otro cuento. ¿Puedes contarme otro cuento? ¿De verdad? Claro. Mañana por la noche. Está bien, Rosy. Aún está llorando. Y no se ha comido sus espaguetis. Se pondrá bien. Le están saliendo los dientes y eso duele. Mis dientes no me duelen. No, pero cuando eras pequeño como Rosy, te dolieron. ¿En serio? Sí. A lo mejor puedo animar a Rosy. A lo mejor puedes ayudar, Caillou. A ver si puedes conseguir que se duerma. Vale. A Caillou no le gustaba oír llorar a su hermanita. Quería hacer que se sintiera mejor. ¡Caillou! ¡Rosy! ¿No puedes dormirte? Intenta cerrar los ojitos. Caillou intentó pensar qué haría su mamá. ¿Quieres que te cante una canción? ¡Caillou, canta canción! Duérmete, Rosy. Duérmete ya. Que si no viene el coco y te comerá. Si tu boquita te duele, te pondrás bien. Así que descansa. Duérmete ya. Caillou estaba muy orgulloso de su canción. Pero Rosy no se estaba quedando dormida. ¡Caillou! No, Rosy. Tienes que dormirte ya. Entonces Caillou tuvo otra idea. Espera un momento, Rosy. Caillou pensó que un juguete especial podría ayudar a su hermanita a quedarse dormida. Solo tenía que encontrar el adecuado. Este es mi juguete favorito. Toma, Rosy. Te presto mi coche de bomberos. ¡No! No pasa nada, mamá. Era solo mi coche de bomberos. ¡Oh, Gilbert! Si eres tú. Ven a tumbarte con Rosy. ¿Ves? Gilbert se va a dormir. Así que tú también tienes que dormirte, ¿vale? Rosy quiere conejito. Vale, Rosy. Pero conejito no estaba en ninguna parte. No encuentro a conejito. ¿Qué te parece a cambio el canguro? ¡No! De pronto Caillou recordó dónde había visto el conejito de Rosy por última vez. Enseguida vuelvo. Gilbert. ¡El conejito de Rosy! Gracias, Gilbert. ¡Vamos a ver! ¡Conejito! Te voy a contar un cuento que te ayude a dormir. ¡Vamos a ver! ¡Ajá! Un día, Rosy y Caillou fueron a la feria y se montaron en un gran tío vivo. ¡En un canguro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Agárrate fuerte, Rosy! ¡Canguro divertido! El canguro llevó a Rosie y a Caillou por toda la feria. Luego el canguro saltó muy, muy alto. ¡Mira, Rosie! ¡Volamos como pájaros! ¿Rosie y Caillou vuelan? Volar en el cielo era muy divertido. Volaron hasta llegar a las estrellas. ¡Ah, estrellas villan! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Bonita! Rosie empezaba a estar cansada. Así que el canguro lo llevó de vuelta a casa. Rosie y Caillou se despidieron de su nuevo amigo, el canguro, y se fueron a la cama. ¡Cim! Caillou se alegró de haber ayudado a Rosie a dormirse. Y ahora, él también tenía mucho sueño. Buenas noches, Rosie. Dulces sueños. Buenas noches, hermano mayor Caillou. Caillou Bombero Stop. Soy una señal de stop. ¡Adelante! ¿Me dejas tu casco, Caillou? Pero quiero llevarlo yo. ¡Atención! Hora de recoger, niños. Está a punto de llegar nuestro invitado especial. Caillou se sintió mal por no dejarle a Leo su casco. Pero es que lo quería llevar él para el invitado especial. ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Yo lo tenía primero! ¡Yo lo tenía primero! ¡Vamos, tómelo! ¡Y hablar! ¡Es mío! Entonces Caillou recordó lo que la señorita Martin les decía sobre compartir y hacer turnos. Jason, ¿por qué no se lo dejas a Jeffrey un ratito? ¡Leo, ven aquí! Podemos hacer turnos. Yo llevaré el casco un ratito y luego lo llevas tú. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Gracias, Caillou! Niños, ¿sabéis todos lo que es un detector de humos? Un detector de humos pita para avisarnos que hay humo en el aire. Porque es importante saberlo. Porque si hay humo significa que hay fuego en alguna parte. ¿Sí? Tenemos un detector de humo en nuestra clase. ¿Podéis encontrarlo? ¿Dónde está? El humo va hacia arriba. Así que, ¿dónde debería estar un detector de humos? Muy bien. Nuestro invitado ha llegado. Sentaos todos, por favor. Niños, decid buenos días al jefe de bomberos. ¡Buenos días! Hola a todos. Veo que ya tenéis cuatro estupendos bomberos en vuestra clase. Me gustan vuestros cascos. El mío es un poco pesado. ¡Hala! Hoy practicaremos qué es lo que hay que hacer si hay un incendio en el colegio. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Simulacro de incendio. ¡Exacto! Bien, lo primero de todo, los incendios no tienen por qué ocurrir si todos tenemos mucho cuidado. Pero un incendio puede ser peligroso. Así que todos debemos saber qué hacer si se provoca uno. Hoy vamos a hacer sonar la alarma de incendios. Cada vez que oigáis esto, debéis dejar lo que estéis haciendo y salir del colegio. Suena muy, muy... ¡Alta! ¿Queréis oír lo súper altísima que suena? ¡Sí! ¡Preparaos! ¡Aquí viene! ¿Qué? ¿Os ha parecido lo bastante alta? ¡Sí! Ya hemos oído la alarma. Ahora tenemos que salir fuera. Rápido y con cuidado. ¿Podrían echarme una mano los cuatro bomberos? Caillou quería ayudar al jefe de bomberos, pero recordó que Leo también quería llevar el casco. ¡Va, Leo! ¡Ve tú a ayudar! ¡Gracias, Caillou! Bien, Leo. Dame la mano. Cogeos todos de la mano en una fila. Es importante estar muy callados mientras salimos. ¡Listos! ¡En marcha! ¡Buen trabajo, niños! Tengo un amigo aquí que está impaciente por conoceros a todos. ¡Ay, su perro! Este es Chispas. ¡Vamos, chico! ¡Baja a conocer a mis amigos! ¿Os gustaría verle hacer un truco? ¡Sí! ¡Chispas, habla! ¡Bueno, chico! ¿Te gustaría ser el primero que se sienta en el coche de bomberos? ¿Puede venir Caillou? ¡Claro! ¡Sí! ¿Hay sitio para dos? ¡Es muy grande! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Os gustaría hacer sonar la sirena? ¡Sí, por favor! Pues preparaos, porque esta sirena sí que suena muy, muy alta. Tienen que avisar a los coches en la carretera para que se aparten y dejen pasar al coche de bomberos. ¿Listos? ¡Hazlo otra vez, Caillou! Ahora le toca a Leo. ¡Sí! 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 Allá vamos en nuestro gran coche de bomberos. ¡Quitaos del medio! ¡Tenemos mucha prisa! ¡Cispas, habla! Cuando sea mayor voy a ser bombero. Bien. Estaremos muy contentos de tener a alguien como tú en el equipo. Gracias. ¿Quién quiere ser el siguiente? Toma, Caillou. Te toca a ti llevarlo ahora. Gracias, Leo. Yo también voy a ser bombero cuando sea mayor. Caillou pensó que él y su mejor amigo Leo iban a ser un gran equipo de bomberos. ¡Cispas, devuélveme eso! ¡Cispas, devuélveme eso! ¡Oh, oh! Suena la alarma de incendios. Con Caillou ya no hay temor. Sí, bombero soy yo. Ante el fuego él es el mejor. Sí, bombero soy yo. Con casco y ropa especial. La manguera él sabe utilitar. Y mi sirena del coche suena un montón. Sí, él es el mejor. Salud y mamá orgullosa está. Sí, él es la sensación. Mi perro es mi ayudante fiel. Valiente y fuerte bombero es él. La alarma es importante. Siempre hay que comprobar que las pilas estén bien. Si veis el humo hay que correr. Que no es broma, no tardéis. A un bombero hay que llamar. A un bombero de verdad. ¡Ay, va! Pero si era la barbacoa de mi vecino. ¡Uy! ¡Perdone, lo siento mucho! Caillou al rescate. ¿Sabes qué, Gilbert? Leo va a venir a casa. Voy a enseñarle el coche que me ha dado el abuelo. Antes era de papá. Está aquí, en algún sitio. ¡Aquí está! Gilbert, esa caja es para juguetes, no para gatos. Muñeca esconde. ¡Escondite! ¡Caillou jugó a escondite! Ahora no, Rosy. Leo va a venir a jugar a los coches. Muñeca esconde. ¡Rosy jugó también! ¡Rum, rum! Ahora no, Rosy. ¡Rosy! ¡Rosy jugó a coches! No, Rosy. No eres lo bastante mayor para jugar con estos coches. ¡Rosy grande! Pero no lo bastante grande. Tienes que ser tan grande como yo. ¡Rosy, ayuda a Caillou! ¡Uy! ¡Rosy! A Caillou, como a muchos hermanos mayores, no le gustaba cuando su hermana pequeña revolvía sus juguetes. Ahora voy a tener que volver a empezar. ¡Ha llegado Leo! ¡Caillou! ¡Hola, Leo! ¿Sabes qué? Mi abuelo me ha dado un coche que antes fue de mi papá. ¡Vaya! Pues tiene que ser muy viejo. ¡Ajá! Y tiene puertas que se abren. ¿Me lo enseñas? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Eh, Rosy! ¿Dónde están mis coches? Seguro que los encontramos. Coche escondiste. ¿Dónde? Creo que sé dónde mirar. Tenemos que rescatar esos coches. Pues nos va a costar un montón. Ya sé cómo podemos sacarlos. ¡Sígueme! 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 Aquí abajo, Leo. Tú coge el otro. Está atascado. Yo te ayudaré. ¡Eh! ¡Gilbert! ¡Gilbert! Me haces cosquillas. ¡Lo tengo! Equipo de rescate listo para la acción. ¡Escoñite! Rosy-huba, también. ¡Ah! ¡Vum! ¡Vum! ¡Y i i... ¡Vum! 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 ¡Terminado! ¡Ahora ya podemos sacar los coches! ¡Muy bien! ¡Engánchalo! ¡Preparado! ¡El coche que me dio el abuelo sigue sin aparecer! ¡Lo mismo que el rojo y el que tiene rayas negras! ¡Vamos a usar la grúa! ¡Ahí están! ¡Ahora están todos a salvo! Este es el que era antes de mi papá. ¿Qué habéis estado haciendo los dos? Todos estos coches estaban atrapados en las rocas y los hemos rescatado. Ha tenido que ser un trabajo muy duro. Tendréis hambre. ¿Os apetece algo de comer? ¡Sí, por favor! Muy bien, entonces, mientras vosotros recogéis este cuarto, yo os prepararé un aperitivo. ¡Vamos a comer! ¡Rescatar coches es divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta subirlos con la grúa! ¡Rosy juega también! ¡Ahora no, Rosy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás haciendo con mi coche, Rosy? ¡Rosy juega coche también! A Caillou no le hacía muy feliz que Rosy jugara con sus coches. Pero entonces recordó cuánto se habían divertido Leo y él rescatándolos. ¿Quieres hacer otro rescate, Leo? ¡Sí! ¡Rosy, me escondes los coches otra vez! ¡Rosy esconde coches! Rosy podría ayudarnos en el rescate. ¡Sí! ¡Ella puede conducir la grúa! ¡Vamos, Leo! ¡Tenemos que seguir rescatando! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Gracias! ¡Gracias!